Hola, en este vídeo vamos a ver cómo modelar un sistema incierto con la Control System Toolbox de MATLAB. Entonces vamos a modelar un modelo más o muelle amortiguador cuya función de transferencia es esta de aquí, claro, MS2 más Fs más K en el denominador. Y lo que ocurre es que vamos a tener una masa de 2,5 kilos, pero vamos a tener una constante del muelle y una constante de fricción del amortiguador F que van a ser inciertas. Entonces su valor nominal va a ser 5 de la constante del muelle y 1 de la del amortiguador y vamos a poner un 20% de incertidumbre en la constante del muelle y un 30% de incertidumbre, percentage, digamos, en este comando de MATLAB en la constante del amortiguador. Entonces pues con este comando urreal para determinar un número real incierto es como se introduce en la Robust Control Systems Toolbox de MATLAB. Entonces este modelo G será una función de transferencia donde F y K son inciertos. Bien, aparte de esto vamos a poner una incertidumbre en un actuador, ¿vale? Entonces en concreto el comando ULTI DIN, Uncertain Linear Timing Variant Dynamics, ¿vale? Va a meter un bloque que llamaremos delta del actuador de una entrada y una salida, ¿vale? Y de tamaño 1, ¿vale? Y entonces esta incertidumbre no estructurada, dinámica, lineal, ¿vale? La vamos a modular con un cierto peso, W delta, weight delta, ¿vale? Entonces pues eso lo hacemos con el comando mate weight, ¿vale? Genera un filtro de primer orden con un polo y un cero, de modo que esta es su ganancia estática a frecuencias bajas, esta es su ganancia a frecuencias altas, 5, ¿vale? Y luego esta es la frecuencia a la que pasa por 0 decibelios. Vamos a ver su diagrama de valores singulares y vamos a comprobar este peso, ¿vale? Aquí tenemos pues que a 10 radianes pasa por 0 decibelios, como pone aquí el diagrama de sigma, a frecuencias bajas tiene 0,1 unidades de amplitud, o sea, menos 20 decibelios y luego pues 20 logaritmo de 5, pues son estos 14 decibelios que aparecen aquí a frecuencias altas. Entonces, bueno, pues esto sería el filtro, ¿vale? Que entonces al multiplicarlo por esta delta de incertidumbre 1 será una delta que a baja frecuencia tendrá amplitud 0,1, alta frecuencia tendrá 5 y, bueno, tendrá una amplitud de 1 exactamente a 10, ¿vale? Con lo cual si lo planteamos un modelo de incertidumbre multiplicativa como este de aquí, ¿vale? O sea, yo tengo un actuador cuya función de transferencia nominal es 8 entre ese más 8, ¿vale? Y luego lo multiplico por 1 más este delta, ¿vale? De modo que esto de aquí significa que a bajas frecuencias tengo un error del 10% en lo que sería el modelado de este actuador, ¿vale? A 10 radianes por segundo tengo un error del 100% en el modelado del actuador y luego ya, pues más allá de allí, pues puedo llegar a tener un error hasta del 500%, ¿vale? O sea, frecuencias altas, pues el actuador puede hacer cualquier cosa, incluso con una amplitud 5 veces mayor que lo que yo pienso, o 4 veces mayor en sentido contrario, o sea, vamos, prácticamente a partir de este momento, básicamente el comportamiento del actuador es prácticamente desconocido, ¿vale? Un error más de un 100% de error. Entonces, bueno, pues el diagrama, por ejemplo, de respuesta en frecuencia de este actuador de amplitud, pues tiene esta expresión de aquí, ¿vale? Esta ganancia 1 del actuador a bajas frecuencias, más o menos este 10%, y luego, pues bueno, pues claro, pues a partir de ya, de estos radianes por segundo, pues un poco, pues la ganancia puede tener grandes variaciones y de hecho el desfase también, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un poco, ¿vale? Como comprobáis, ACT es un sistema incierto, porque este delta ACT es esta incertidumbre, ¿vale? De norma 1 multiplicada por el peso, y entonces, pues ACT es un sistema incierto almacenado por MATLAB por su robust toolbox, y al hacer sigma, pues lo que hace es tirar el dado con varias funciones de transferencia, o delta, y representar los sigma de varias de ellas, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta sería su incertidumbre del actuador, y entonces, pues G, que era la del muelle por este actuador, pues me da mi planta P, ¿vale? Cuyo valor nominal extraemos con P, nominal value, ¿vale? Esta sería, por ejemplo, pues la factorización en polos y ceros, ¿vale? Aquí tengo el más a muelle, y este, ese más 8, digamos, es el polo del actuador, ¿vale? Y, bueno, pues su respuesta ante escalón, por ejemplo, pues viene dada por todas estas respuestas ante escalón, ¿vale? Como P es un modelo incierto, ¿vale? Pues entonces MATLAB tira el dado en los distintos bloques de incertidumbre que tenemos, si los queremos ver, podemos evaluar P.uncertainty, ¿vale? De modo que, pues ahora está repitiendo todo el modelado, ¿vale? Ahora me dirá, pues que hay tres elementos inciertos, claro, aquí. Ahora lo dicen, ¿vale? El Decta Actuar, que es Linear Timing Variant Dynamics, la fuerza del amortiguador, o sea, la constante del amortiguador y la constante del muelle. Bueno, pues todo esto está aquí dentro de P. Su valor nominal es esto, y su respuesta ante escalón, pues es, bueno, pues todas estas posibles, por ejemplo, respuestas ante escalón, ¿vale? Su respuesta en frecuencia, pues si quiero desde 10 elevado a menos 1 hasta 10 elevado a 1 y, digamos, en 150 puntos, pues esta sería la respuesta en frecuencia de todos estos. Y, por ejemplo, si yo quiero calcular el peor caso de norma infinito de toda esta familia de plantas P, que era aquí, pues eso lo podría hacer, por ejemplo, con el comando Worst Case Gain, ¿vale? Digamos, aplicará, pues, teorema de pequeña ganancia, escalado o algo así, digamos, similar, ¿vale? Y, entonces, calcula que la peor ganancia de todas estas plantas, la peor, digamos, norma infinito, pico de respuesta en frecuencia de todas estas plantas, pues podría llegar a ser de 1,3. Aquí vemos que en esta esqueletra del dado, pues efectivamente pasa de los 0 decibelios, ¿vale? Claro, esto aquí, pues el pico de resonancia de mi proceso, pues no tiene realmente mucho sentido, sino hago algún escalado, algún filtrado o algo para que esto 1 signifique algo, ¿vale? Entonces, eso tendrá sentido, pues, en los diseños de control. Pero aquí, simplemente, pues, para ver cómo los comandos, pues, ante un proceso incierto, pues, calcula magnitudes sobre el pico de su respuesta en frecuencia, su norma infinito, y dibuja respuestas en frecuencia y respuestas en escalón, ¿vale? Y recordemos, para concluir, ¿vale? Que esto lo hacemos con los bloques de incertidumbre dinámica, U, L, T y DIN, ¿vale? Y los bloques de parámetros inciertos, U real. Bien, pues con esto hemos visto cómo modelar en MATLAB un sistema incierto en la Robust Control Toolbox, ¿vale? Y con esto, pues, finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.